Si aún estás buscando monedas, entra a fifacoinsbuy.com Ahí tendrás los mejores precios con el código GUSTYLE Entra ahí a pagar Si, 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 que tal amigos, bienvenidos a un nuevo episodio en el canal Chicos, vamos a estar haciendo 20 mejoras de oro que nos van a servir para un torneo llamado la YouTube Champions League Ahora les voy a enseñar contra quien vamos a estar jugando Pero bueno, solamente puedo usar los jugadores que me salgan en estas mejoras Espero dejen un gran like en este video, se suscriben, le dan a la campanita Y bueno, vamos a empezar mandando saludos Van aquí las 20 mejoras, vamos a mandar saludos a Johnny López y Ariel Martel Que bueno, me mandaban saludos, así que un abrazo para ellos Ya les digo, estos son los participantes que vamos a tener aquí en el torneo Tenemos un grupo un poco complicado Pero bueno, esperemos sacar buenos jugadores para poder jugar bien aquí Vamos a empezar entonces con la apertura de los sobres chicos Vamos a ir al primero Y a ver que nos sale, porque tienen que salir algo bueno Para que el equipo tenga química también, ¿no? Porque con 20 mejoras, vean que tenemos panel inmediatamente Portugués Es que no, ya no había visto que salieran las letras blancas abajo Que es como para que salga el caminante, así que no me había emocionado mucho Vale, pues vamos a abrir estas mejoras, a ver que nos sale Y como podemos acoplarlo todo Y su saeta Bueno, no está tan mal A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Está alguien de la Liga Española ahí, a ver Si podemos pegarla Eh, portero chileno Claudio Bravo, ahí está el chileno Bueno, por lo menos si queremos hacer Premier Pues no va a ir tan mal la cosa, ¿no? Bravo y Pérez Bueno Pero no sale nada blanco ¡Panel! ¡Panel! El brasileño Defensa central Bueno David Luiz ahí está armando toda la Premier Bueno, David Luiz que es un buen central Le metieron una bajada importante en el ritmo Pero debería ir bien, ¿no? Luego tenemos ese jugador lamentable Vale, 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 vale Queremos un jugador con 5 de skills Queita baldea, ahí está Bueno, la Liga Italiana promete Promete romper los huevos la Liga Italiana Vamos a ver si podemos linkearlo ahí después Tenemos otro senegalés Dos senegalés en el mismo pack Vale, no está mal Vamos chicos, vamos allá Vamos allá Queremos panel Pero por Dios MC Pastore Ahí está Bueno, entre todo lo malo Por lo menos Pastore Aunque tiene 69 de ritmo Pero lo podemos ir a probar A ver Los argentinos son buenos siempre Hay muchos argentinos Y también a Rudy También Vale, vale, vale Bien Seguimos chicos Seguimos, seguimos, seguimos Seguimos Vamos a ver Eh... ¡Panel! Ahí está, panel ¿Colombiano? Ay, 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 ay Quería que fuera cuadrado Quería que fuera cuadrado No fue Sánchez Que no está mal Es un buen defensa central Pero es que cuadrado Con esas 5 de skill Nos hubiera dado todo Vamos a ver Sánchez Sí, diálogo Bueno, defensa central No está mal Pero yo quería cuadrado Me estoy preocupando Me estoy preocupando Porque veo que este equipo No trae nada No trae nada Lateral izquierdo Schultz Ahí está Bueno Un lateral No va mal Vamos, por favor Vamos Que quiero algo de química En este equipo Veo que tengo de todo Ahí está el panel Señores Español medio defensivo Bayern Múnich Javi Martínez El peorcito que me podía tocar De los españoles Pudieran haber sido tantos buenos Pero bueno Javi Martínez Bueno Entre la Bundesliga que tenemos En la Serie A La Liga Española La Premier Yo no sé para dónde vamos a terminar Con este equipo Bien Se está acabando todo Se está acabando Se está acabando Y no estoy viendo Absolutamente nada Argentino Extremo izquierdo Perote Ahí está el jugador Eds Genoa Ahora de la Roma Que bueno Tampoco tiene ritmo Y Lisandro López Ahí está Licha Seguimos un poco Necesitamos un poco de suerte Yo en la suerte Aquí en los packs Tenemos panel Y voy a decir que nunca tengo suerte Brasileño Medio Ay Paulinho Bueno En un momento pensé Que podía haber sido Coutinho Pero Paulinho Bueno Tenemos a David Luiz Pero no sé No sé qué tan bien se puede dar la química aquí Porque Uy Bernardo Silva también Bueno 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 No es un mal pack No es un mal pack A ver A ver A ver A ver A ver A ver La Bundesliga Capaz podemos hacer un equipo Con la Bundesliga Puede ser Este torneo El torneo de las aves Este va a ser Miki Tarian Si señor Ahí está El único armenio Que puede tener panel Bueno Miki Tarian Podría ser bueno Podría ser Están saliendo mejor de lo que esperaba Las mejoras de oro Como que no va a nada mal Gastarse las monedas acá Vale chicos Es el último El último Ahí está Vamos a ver Que puede ser El último sobre Es que hubiera sido panel Hubiera sido panel Si era Benatia Así que bueno Aquí terminamos Las mejoras de oro Aquí terminamos Las mejoras de oro Vamos a ver ahora Cómo podemos linkear todo esto Voy a intentar linkear Lo mejor posible Y vamos a ver cómo queda Vamos a llegar Bueno chicos Aquí estamos Ya lo he hecho Lo mejor posible La verdad Como pueden ver Es un Un mix ahí Entre liga Liga italiana Alemana Un poco de todo Porque es que Es bien complicado Vean que no llegué Ni al 90 de química Quedé en 82 Tengo David Luiz Porque no tengo Lateral derecho Este es mi único portero Y bueno O sea Me la jugué Con lo que pude Tengo Bernardo Silva Tengo a Timo Werner Tengo a Lanzini Que al principio lo tenía Pero es que vean Que todo me quita química Tengo que hacer Algunos sacrificios Para tener Algunos jugadores defensivos Si ustedes tienen Alguna idea Ya les digo Que no me podría servir Pero vean que Tenemos un cupo libre Y es que este cupo Este cupo libre Va a ser nuestro capitán Y puede ser cualquier jugador Puedo comprar cualquier jugador Y ponerlo de capitán Así que bueno Así va el torneo Esta va a ser la plantilla Que voy a utilizar Capaz luego cambie la formación Y todo eso Pero bueno Puedo contratar a un capitán Ya les digo Estos son mis rivales Vamos a ver como nos va Espero me apoyen El viernes El primer partido Así que espero Todos sus likes Todos sus comentarios Y mucho apoyo Nos vemos El viernes Fuera Bueno mañana También nos vemos Con otro episodio Fuera ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!